Sí, pues algo sabemos de la calidad que ha estado saliendo de aquí de la cantera, de aquí de Torreón. Y bueno, eso es algo también para los jóvenes que vienen atrás, que sepan que se pueden cumplir, que los sueños y ahorita las oportunidades que están presentando en primera división aquí con todos los jóvenes, pues más que nada que crean en ellos y que vean que es posible. Bueno, pues como hemos venido encarando los últimos partidos, escuchando al profe y con mucha humildad y con mucho trabajo que estoy seguro que todos estamos haciendo y estamos concentrados en poder ir a sacar los tres puntos que van a ser muy importantes para cerrar este torneo. No, yo creo que ahora sí que estar todos juntos, estar todos juntos como lo venimos haciendo. Este es un grupo muy humilde, muy unido y también de muchísima calidad. Entonces, bueno, ahorita también contentos porque hemos recuperado a muchos jugadores de los cuales estaban lesionados. Entonces ya estamos casi completos, si no es que completos. Entonces, bueno, pues contento con eso y estoy seguro que con el trabajo y estar unidos nos va a ayudar a sacar los tres puntos. Yo creo que lo más fuerte, yo creo que lo hemos venido demostrando, pero bueno, no queremos que quede nada más ahí. Sabemos en el lugar que estamos en la tabla ahorita y bueno, necesitamos sumar más puntos para poder lograr nuestro primer objetivo. Y a partir de ahí, estoy seguro que vamos a cerrar muy bien y yo confío en todo el equipo, en el cuerpo técnico y más que nada, como te digo, se siente esa vibra que dentro del vestidor y con el grupo. Y estoy seguro que vamos a sorprender al final del torneo. Gracias.